Música Mi nombre es Laura Álvarez Lorenzo de la comunidad de Pamatácuaro y en esta ocasión venimos representando a la comunidad de San Isidro Es la danza a la lluvia Esta danza anteriormente es una danza ancestral prehispánica Se ha dejado de bailar y es en el rescate en el que estamos trabajando Ya tiene más de 40 años que no se baila en las comunidades de Pamatácuaro y las comunidades aladeñas que son las 13 comunidades Principalmente esta danza se bailaba en Santa Rosa, Uringitiro, San Luis, San Benito y en esencia Pamatácuaro Pero ya tiene más de 40 años que no se baila y estamos trabajando sobre el rescate Tengo aproximadamente 8 años trabajando sobre esta danza La vestimenta es un sombrero principalmente para cubrirnos del sol Las familias de la comunidad de San Isidro y la comunidad de Pamatácuaro Anteriormente se dedicaban lo que es al pastoreo de los borregos Entonces este es lo que representa para cubrirnos del sol Un poco de la lluvia Y traemos lo que es el cuirús El cuirús es elaborado en la misma comunidad con lana de borrego También traigo una blusa muy simple Pero trae unas alforzas Y estas alforzas también representan lo que es la pureza de la yuritskiri La yuritskiri es la señorita de la comunidad También traigo un delantal con alforzas Al igual que es lo que representa también Posteriormente traigo lo que es Taricua La taricua es la parte inferior que utilizamos Para utilizar también lo que es la ceritacua Me voy a permitir presentar un poquito lo que es el collar El collar ella lo trae con maíz Del maíz azul que le nombramos Y también elaboraron aretes de maíz En este caso es el maíz criollo El nativo de la comunidad El maíz rojo ella lo elabora Ella lo elabora Entonces bailamos descalzas No podemos utilizar ningún tipo de calzado Traigo la jonguricua La jonguricua es elaborado también 100% de lana de borrego Y con material de la misma comunidad La jonguricua representa la protección del ser humano Para el trabajo del pastoreo En este caso está representando los colores de la chapacata El arco iris Y este es de manera en forma de gala Porque para uso diario se utiliza uno de palma Uno de palma o uno de hojas de maíz de la milpa Es lo que se utiliza para el uso diario Este entonces es para las festividades Y para protección del agua Sí, es la chapacata Y se nombra, su nombre es Cucucha Decimos la oración que la pequeña acaba de decir Y posteriormente la otra pequeña nos va a decir en español lo que estamos diciendo Iniciamos Iniciamos Vamos a presentar Vamos a presentar Y para que... Un buen temporal Y para que haya un buen temporal De lluvia Ajá Tenemos tres objetivos en esta oración El primer objetivo es pues es una oración a la madre tierra Para pedir que haya paz en el mundo Y para finalizar Y para finalizar Para que haya un buen temporal de lluvia Gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.